El Centro Terapéutico Puentes de Luces visitando el Cabildo del Duende Amigo con todos sus integrantes ¿Cómo es tu nombre? Gisela Gisela, comentame de esta mañana que hemos pasado con los pequeños de diversión pero también de mucho aprendizaje Sí, hermoso lugar la verdad que es súper tranquilo los chicos se están re divirtiendo les gustó mucho los videos que vieron aprendieron también mucho de la leyenda así que un hermoso lugar y muy linda la actividad para disfrutar en el día Muchas gracias, ¿tu nombre? Claudia Bueno, Claudia, contame tu impresión Sí, también estoy muy contenta por haber conocido, es mi primera vez por este lugar y más contenta aún por haber traído a los chicos para que disfruten de todos estos lindos juegos y también por supuesto de las leyendas del Duende Amigo Bueno, nosotros también la pasamos muy bien con ustedes, así que los esperamos nuevamente, gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!